Con la fiebre del mundial, las chicas nos apoyan mandándonos sus talentos, sus razones, por qué les gusta el fútbol. Así que imagínense, tenemos aquí por supuesto al bombón de la cancha que viene para todos ustedes. Aquí está. Hola, yo soy Diana. Mi signo es Tauro. Me gusta el fútbol porque paro cualquier penalti. Y para los futbolistas, ahí les va mi regalito. ¡Qué bombón! ¿Qué les pareció el bombón, muchacho? ¡Qué cancha! Todo bien, qué cancha.